Hablando un poco ya más de vos, sino del club, ¿por qué te pusieron como apodo El Topo? Bueno, eso ya viene de antes. Cuando llegué acá al club me preguntaron cómo me decían y yo les dije que El Topo, supongo que por las características, por lo chiquitito, lo rápido, no sé, pero ya hace tiempo que me hicieron El Topo. ¿Te mirás después de los partidos cómo jugaste, analizás tu juego? Sí, uno siempre mira, tratar de ver los errores, corregirlos y las virtudes, bueno, fortalecerlas. Pero siempre vemos igualmente con el plantel los videos de los partidos, lo que pasó y lo que viene. Y bueno, tratar de achicar el margen de error. ¿Cuál sería tu virtud futbolísticamente y tu defecto? Mi virtud futbolística, bueno, la velocidad, por la altura es lo mejor que tengo. Y bueno, por ahí mi defecto, no sé, el retroceso. Ahora que estoy jugando de volante, el retroceso por ahí me cuesta un poco, pero bueno, con la ayuda de mis compañeros los estoy tratando de mejorar. ¿Te gusta mucho gambetear? ¿Pero qué te gusta, asistir o definir? Me gusta mucho asistir a mis compañeros y bueno, después festejarlos juntos. ¿Y tenés cabalas? No, la verdad que no soy muy cabalero, digamos. La última, ¿qué significa el futbol para vos? Y el futbol es todo. Yo la verdad que desde chiquito, desde que tengo 5 años, que arranqué a jugar al futbol y para mí es todo. Es mi trabajo, es mi vida y quiero hasta que no jueguen primero, no voy a parar. Gracias.